Se besa el tiempo, no quiero, sírvanme de la hielera No hay más bonito en la vida como esto que ahora siento Por eso corto la mi alma, canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que buena el sentimiento Cerveza el tiempo no quiero, sírvanme de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos, tengo tres obras y mujeres de abondón Pero esa viejo y tus verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón Las empresas pa' tomarse, pa' comprarlas el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara, por eso por borracho muero Me gusta gozar en la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Ponga el hielo a las otras que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, hay que cerco la hielera Ya me despido de ustedes, porque me amaba la espera No más le doy esperenata, seguimos la borrachera No más le doy esperenata, seguimos la borracha No más le doy esperenata, seguimos la borracha Las cosas de mi querer Se cuecen a parte Aún con tu depresión Voy a perdonarte No sé, no sé, no sé qué me va a dejar Por siempre en tu vida Saber que por siempre serás Para mí te olvidar ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento Te mandaba a acaricidar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele, tripa mía Más es que me muero Si ya no te vuelvo a ver Y esto es burro al pello Más es que me muero No sé, no sé qué me va a dejar Por siempre en tu vida Saber que por siempre serás Para mí te olvidar ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento Te mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé No pueden suceder Me duele, tripa mía Más es que me muero Si ya no te vuelvo a ver ¿Quién no vale? ¿Quién no vale? Pásale vale Aquí estamos hoy el compa Rolio Chac Cachando Chac ¡Compa Luis! ¡Hey! Tráete abajo O sea que vale Que nos vamos a echar unas rolas Aquí con el compa Chapito Anda dolorido vale No te vuelvas a cruzar en mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que ese mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a cruzar en mi camino No te vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuantas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que tú digas Me lo sé ya de memoria Y obviamente Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Y por esta Que te tengo que olvidar Chaparrita Y pura No me vuelvas a decir Que no me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuantas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que tú digas Me lo sé ya de memoria Y obviamente Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Yo te juro Que te tengo que olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Norte de California Andá ripando Pa' que toda la semana No la pasamos jalando Yo no porto un moralito colgando Pero en mi chévidín El billete se están paseando No me gusta presumir Cuál no es mi estilo En la mesa de la espina En los parís Bien tranquilo Rutas cuatro por cuatro Me divierto cualquier rato Pasarla con mis amigos Unas lleves y el relajo La verdad Yo no hablo mucho Pero si soy algo bajo No presumo Soy humilde Es sencillo Es lo que hago En un pueblo milagano Soy nacido Allá en la sierra Contame lindo Con mis gatillos Cinco veces He cruzado la frontera La verdad Soy muy discreto Fue la mira Aún no se entera California Soy Italia Cierra Cierres A mí las primeras veces No fue muy bien Esos meses Hasta Kansas Fue a parar Esa aventura Nos fuimos hasta el estado A seguir la agricultura La cosecha Salgo buena Y abundante Para lo mudamos En Chicago Para divisa Y circulante Hoy seguimos Poniendo mucha matita Calidad Somos sinónimo Aquí pura casita Trabajando En los contados Mendocinos La encampi Es sabido Porque gente Soy amigo Me gusta preparar clones Los hacemos por montones La gelato Yo prefiero Es una de mis pasiones Es mi canal Porque siempre me acompañan También mi compás Cuatro Aunque hay confianza No me fallan Mis tesoros Son mi esposa Y mis tres hijos Las gracias Para mis padres Sus proyectos Muy precisos Como cada año Al terminar La temporada Ya andamos En fiesta Aquí en la mega Cebada Con la duda Mis amigos Puro que no hay de dejarlo Antes es mi apellido Y si Mi nombre de pila Es Carlos Yo soy puro Michoacano Con mucho orgullo Lo digo Yo soy puro Cargo un duro Cargo mi cuerno De chivo Me he pasado en piquichero También en paso De núñez De apatingan De apatingan a limón De apanasta Morena Allá por la nueva Italia Tengo una linda Morena Me gusta la mala Me gusta la mala vida Y me critican Por eso Me gusta la manta Que aunque me agres de peso El paro Tal ser mi apodo Me gusta la vida De eso Cada cuadro Tierra de hombres Para que quieran Descubar Mi ropa La largo En casa Oigan lo que estoy hablando Que la llamo Bien pardo Que mi trabajo Da creación Arriba mis churacanos Que saben calar Parejo Para esa gente Bonita Que se compuera Estos ven A ti mi tierra Caliente Mi despedida De derecho Es que no me voy Y me llevan A mi delito A pagar Que me canten Los arpeños Celeste Obaltazar A Dios Mi tierra Caliente Estado De Michoacán Quisiera morir Me dio una buena peda Porque eso de amar Te trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento De ganar el loraje Fuiste la decepción Más grande Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Fue lo peor Que he vivido Dime cantenero Tú sabes Si me penas A los cuantos tragos Me olvido por allá Y yo me cambio Por horas con velas Y hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Con mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento De ganar el loraje Fuiste la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú hiciste Fue lo peor Que he vivido Dime cantenero Tú sabes Y me penas A los cuantos tragos Me olvido por allá Y yo me cambio Por horas con velas Y hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Tú me elegiste Tú me enamoraste Tú me convenciste De que existe El amor Si tú me enamoraste Tú eres la tóxica, tú eres mi tóxica, mamacita Tú me elegiste, tú me enamoraste, tú me convenciste de que existe el amor El amor a tu manera, muy celosa y delicada Siempre siento tu mirada, cuando ya estás enojada y más hermosa te ves Como recompensa, debo entenderte, comprender que tú ya te sientes cansada Y la fiesta no se acaba, y la cama no se espera El amor a tu manera, y me encantan los acosos, porque eres especial Eres una tóxica, pero tú bien sabes que siempre te amaré Te preocupas tanto como si fuera un bebé Me siento orgullosa de que seas mi mujer Eres una tóxica, aunque seas muy tóxica, nunca te dejaré Me saqué un premio cuando tú me elegiste Siempre estás conmigo y ya no me siento triste Es por eso que levanto mi botella Salud por mi tóxica Y échenle mis arpeños Y puro tierra Cali ¡Vale! ¡Vapá! ¡Vapá! Eres una tóxica Pero tú bien sabes Que siempre te amaré Te preocupas tanto Como si fueran de ver Me sientes miso De que seas mi mujer Eres una tóxica Aunque seas muy tóxica Nunca te dejaré Me saqué el premio Cuando tú me elegiste Siempre estás conmigo Y ya no me siento triste Es por eso Que levanto mi botella Salud por mi tóxica Salud por mi tóxica Salud por mi tóxica No sé si te intereses a él Pero ese día en mi vida Todo cambió Te veías tan hermosa Y mi corazón lo mató Por consecuencia de todo esto Cuando te limpió Hoy que todo sueño Se está cierto La tristeza No te siento Aquí en mi pecho Aún con la duda Si es verdad Sentir desnudo Aquí tu cuerpo Será que estoy dormido Hoy estoy despierto Me vules loco Cuando carició tu pelo Tu aroma me transporta Al mismo sol y regreso En una milésima de segundo Vuelvo a caer de ti preso Por tan solo Probaré uno de tus besos Me vuelves loco Y me pierdo en el deseo Cuando no quedo un centímetro Sin besar en tu cuerpo Aún después de terminar Yo quiero empezar Una vez más de nuevo Quiero estar toda mi vida Junto a ti Es que tú me haces feliz Es que tú me haces feliz Es que tú me haces feliz Arbeno Hoy que con los sueños Se siente Y al respetar Luego te siento Aquí en mi pecho Aún con la duda Si es verdad Sentir desnudo Aquí tu cuerpo Será que estoy dormido Hoy estoy despierto Me vules loco Cuando carició tu pelo Tu aroma me transporta Al mismo sol y regreso En una milésima de segundo Vuelvo a caer de ti preso Por tan solo Probaré uno de tus besos Me vuelves loco Y me pierdo en el deseo Cuando no quedo un centímetro Sin besar en tu cuerpo Aún no se puede terminar Yo quiero empezar Una vez más de nuevo Quiero estar toda mi vida Junto a ti Quiero hacerte tan feliz Hoy quiero fumar con mis amigos Tráete uno Tres, da cuatro kilos Que ya de empezar El bufete Demota Hoy quiero fumar con mis amigos Tráete unos tres o cuatro kilos Que ya de empezar El bufete Demota Sáquese cada uno su tapillo Que les vamos a servir su cigarrillo Y empiecen a probar La mejor calidad Ya lo están sintiendo Ahí les van las gotas Cae de una botella Que traigo seca la boca La cucha está bien buena La fruta No se diga La cuca A mí me encanta Me tiene bien arriba Y los granis de mota Es el postre del día